¡Listo! ¡Un reto! ¡Un reto! ¡Cuántos tienen gritos de jubilón! ¡Un reto! 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 Cuando se compara con ese cortable Dios nos estaba abandona Con su amor nos levanta Cuando anunciamos que no tú y yo vivo aquí Y hoy se delanda a ti Cuando nos han perdido Nunca por vencido, vía, vía, renovación Y nuestros ojos están en el cielo Y los amantes están en el cielo Cuatro, 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 cuatro Nunca por vencido, vía, vía, renovación Y nuestros ojos están en el cielo Listo viento ¡Vamos, vamos! Listo viento ¡Vamos, vamos! Lona, anunciamos Aquí el vino nuevo Y se le mueve ¡Nuevo tiempo para las iglesias conquistados! ¡Vamos, vamos! 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 Por que está en el cielo, por que está en el cielo De una sola, Jorge, con el chico de Ana ¿Pueden usar sus palmas? Dios nos ha mostrado su amor, nos ha declarado su favor Él ha sido grande en misericordia Dios nos ha mostrado su amor, nos ha declarado su favor Dios nos ha mostrado su amor, nos ha declarado su amor Mi corazón en el Señor se regocija Mi fortaleza en mi corazón Mi corazón en el Señor se regocija Se regocijo a ti Mi corazón en el Señor se regocija Mi fortaleza en mi corazón Mi corazón en el Señor se regocija 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 ¡Aleluya! ¡Con sus manos arriba! ¡No hay tanto! 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 Cerrado fue el arco de los fuertes Pero nosotros no seguimos de poder no me brota a mis adversarios declaré lo con poder cerrado fue el arco de los fuertes declaré lo con convicción no me brota a mis adversarios no me brota a mis adversarios ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Con sus corras Cuantos libres en esta mañana Con grito de victoria Listo, listo, un, dos, tres Con grito de victoria Con grito de victoria Con grito de victoria ¡Los amaré! En todo el tiempo después. En todo el tiempo tengo un río de Ana, salve, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana. En todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él, en todo el tiempo tengo un río de Ana, avanzo a él Todo su ser para alabar al Señor esta mañana, dice en todo tiempo, hermano, démoslo todo por Él, porque Él dio todo por nosotros, no escatimemos, como dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, le podemos dar todo nuestro ser al Señor, alábelo con todo, con sus manos, con sus pies, con su garganta, con todo su ser, dígale a quien tiene alado, ¿está listo para alabar con todo? Hermanos, no se detenga, que usted dance como niño delante de su rey, de su papá. Mire, ahorita van a subir los instrumentos para que nosotros dancemos con libertad, Señor. ¿Por qué? Es un tiempo en que nadie va a cantar, solo vamos a gritar y vamos a danzar. Lo puede disfrutar, sin mirar a qué hora viene la trompeta, a qué hora canta en el que sigue, a qué hora se termina, a qué hora viene el otro canto, sin mirar nada. Solo como vamos a estar en la eternidad a danzar para Él. ¿Cuántos vamos para el cielo? Y si hay alguien que está dudoso, este es el día en que se une a la familia celestial. Así que todos vamos para el cielo. ¿Amén? Mire, ¿está listo? Mire, háganle así. Y diga, aquí voy con mi danza. A ver, sacúdase los pies. Si truenan un poquito, no importa, ustedes denle otra vez, ya se les va a quitar. ¿Ok? Entonces entran las trompetas y de ahí nosotros danzamos al Señor. ¿Amén? ¿Está listo? Y a su nombre. Un, dos, tres, diez. Un, dos, tres, diez. Un, dos, tres, diez. Un, dos, tres. ¿Cuántos tienen gozo? Que salten los libres Que griten los victoriosos Que se gocen los salvos Aleluya En la casa En la iglesia En mi vida Hay gozo en este lugar Otra vez Quédense en los libres ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Gracias por ver el video. ¿Trajo su bandera? A ver, muestre su bandera de victoria esta mañana. Y si no trajo un pañuelo o algo, pues la corbata, no sé, algo ahí, ¿verdad? O todo su ser, que es lo más importante. ¿Amén? ¡Saltando! ¡Pausa! 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 Si eres triste, te entiende bien El ansioso que te vas Pues hoy ha llegado Su libertad El cantado tiene fuerza No olvidar que el vengador se arrepiente El inicio queda ya ¡Oh, sí, señor! ¡Sus palmas! ¡Sus palmas! ¡No se les ocurra más! ¡Sus palmas! ¡Sus palmas! ¡Sus palmas! Alegría Vivo nuevo Libertad Ni siquiera cayendo aquí Ni siquiera está cayendo aquí Puniendo lluvos Tratiendo libertad Ni siquiera está cayendo aquí Haciendo frutas, cayendo a mi Haciendo frutos, tracentos de libertad ¡Adiós! ¡Oh Cristo, Cristo salva, salva, doña, perdona, resaura, resaura, condena Levanta, levanta, venga, divina Haciendo frutas, cayendo, desame, se abre, así que entiende, se entiende ¡Libertad, libertad, libertad! Haciendo frutas, cayendo a ti Haciendo frutas, cayendo a ti A este reto está cayendo aquí, a este reto está cayendo aquí, puliendo el jugo, cayendo libertad. ¡Sí, sí! Aquí hay libertad, este es el año de la recompensa. ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Eh, eh! ¡Hay libertad! Este es el año de la recompensa. ¡Hay libertad! ¡Quédense los libros! Aquí hay libertad, este es el año de la recompensa. ¡Hay libertad! ¡Sí, sí! Aquí hay libertad, este es el año de la recompensa. No hay más que ti Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad ¿Qué hicimos? ¡Vive! ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu la必as nozo Deezas y asigar Obt utiliza por cada lado en el este Podremos aclarar tu ser tailori Hoy entramos ante el rey Me entramos ante el rey Tú bajó en el rey Se entraba te unirá Él se구나 El santo... El poderoso rey, canto, canto, lo entramos a adorar en mí. El poderoso rey, canto, lo entramos a adorar en mí. El poderoso rey, canto, lo entramos a adorar en mí. El poderoso rey, canto, lo entramos a adorar en mí. El poderoso rey, canto, lo entramos a adorar en mí. El poderoso rey, canto, lo entramos a adorar en mí. El poderoso rey, canto, lo entramos a adorar en mí. ¡Arriba, iglesia! 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 ¡Suscríbete!